Rodrigo, aportando a lo que se está comentando acá, fue el alcalde Rodolfo Carter quien anunció apoyo municipal a los vecinos, a los vecinos por el linchamiento de la Florida. Dice, actuaron por miedo, el alcalde Rodolfo Carter anunció apoyo municipal para estos vecinos involucrados en esta detención ciudadana. Y el jefe comunal señaló que no busca que sean declarados inocentes, sino que para explicar el contexto de lo ocurrido. Emitió declaraciones Rodolfo Carter, las escuchamos de inmediato. A las primeras horas de la mañana tuve la oportunidad de hablar con la vecina, donde trató alguien de ingresar por la fuerza a su propiedad cerca de las 3 de la mañana. Es una persona de 70 años, sola, que tenía una alarma de seguridad ciudadana proveída por la municipalidad de la Florida. Y que en el minuto que esta persona salta a la reja y entra a su vivienda, la pulsa y activa un sistema de seguridad que alertó a todos los vecinos. De inmediato sale un grupo importante de vecinos que golpea a esta persona con un resultado fatal. La fiscalía todavía no ha determinado si se trata de un delincuente que trató de cometer un delito o era una persona que estaba escapando de un delincuente. No se sabe. En cualquiera de las hipótesis es una tragedia gigantesca. Primero porque hay la pérdida de una vida. Segundo porque hay un grupo de vecinos que están involucrados en un hecho de sangre. Y lo más importante, esto es una demostración rotunda del fracaso de la política de seguridad pública al Estado de Chile. Cuando los ciudadanos empiezan a hacer justicia por su propia mano, cometen delitos. Se ven involucrados en delitos. Y van a tener que eventualmente responder frente al tribunal dentro de los próximos días. Tendremos que esperar que lo que diga la fiscalía y las policías respecto del origen de este hecho. Pero lo que no está en discusión es que esto se produce en el contexto del total abandono que están teniendo los ciudadanos todos los días en situaciones como esta. En donde ellos empiezan a hacer justicia por su propia mano y se ven involucrados en una comisión de un eventual delito. Sí, bien, esas son las declaraciones que emitió ayer en las afueras del Congreso Nacional Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, precisamente cuando se conoce en términos generales esta noticia. Y él como jefe, como edil de la Florida, emite estos comentarios y el apoyo que va a entregar en materia judicial también para los vecinos que están afectados. Hoy día conocemos que son cuatro, eventualmente este número podría ir aumentando con el transcurso de las horas, eventualmente si así la investigación lo determina. Pero dice varias cosas relevantes, ¿no? Que uno podría subrayar. Y acá que estamos con Marisa, que estamos con Rodrigo, podemos ir ampliando, ¿no? Dice el jefe comunal, esta es una demostración rotunda del fracaso de la política de seguridad pública del Estado. Se produce en el contexto del total abandono que están teniendo los ciudadanos. Continúa, cuando los ciudadanos empiezan a hacer justicia por su propia mano, cometen delitos y van a tener que responder ante tribunales en los próximos días. Esto ocurre en el contexto del miedo profundo que hay en todo Chile. La gente se encierra en sus casas, se llena de alarmas y está empezando a defenderse por su propia mano. Marisa, ¿qué te parecen a ti estas declaraciones del jefe comunal? Bueno, a mí la verdad es que me parece muy errada la señal que da el alcalde en torno a prestar apoyo a los vecinos. Eso me parece sumamente errado porque lo que está haciendo es apoyando una forma de reacción que es intolerable en nuestro Estado de Derecho. No sé si el alcalde también va a apoyar a alguna otra persona que cometa delitos porque estaba en estado de necesidad, tenía hambre o tenía algo que cubrir. Ese es el nivel del apoyo que está ofreciendo un alcalde a una situación como esta. Comparto que hoy día se requieren hacer acciones concretas para la persecución eficaz de la delincuencia, pero eso no significa que tengamos que apoyar que las personas hagan justicia por la propia mano. Aquí hay un evidente mensaje que hay que dar hoy día a la comunidad. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquí ni aunque el sujeto sea delincuente. Lo que sí tienen que hacer responsablemente las autoridades es ocuparse seriamente del combate de la delincuencia. Gracias. 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 Firma. La perraña. Marina Parísa, te pregunto, ¿y si no tienen antecedentes anteriores da lo mismo? No, 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 no. Ahí sí, ahí vamos. Siempre los delitos, en cualquier delito, aquí hay situaciones que agravan o disminuyen la pena. Correcto. Probablemente, y aquí claro, pongámonos en el caso de ellos también, hay personas que no tienen antecedentes penales y además hay algunas atenuantes que podrían invocarse aquí, por ejemplo, el haber actuado con arrebato u obsecación, ¿cierto? Tú estás tan enojado, tienes tanto, digamos, arrebato que puedes producir la muerte de una persona. Ya, podría ser ese un caso. Pero fíjate tú que yo quería un poco contar, cuando yo fui, que era fiscal en San Bernardo, me tocó presenciar una supuestamente detención ciudadana. Le estaban pegando a un sujeto afuera de la fiscalía. Le estaban pegando porque estaba robando autos, estaba verificando si habían autos. Llegaron el dueño, lo tomaron, lo redujeron y le estaban pegando con palos. Bajé, igual fue una exposición un poco temeraria, pero bajé de la fiscalía porque todos estaban mirando. Intervine y les dije, no, esto no se puede hacer. Entonces los sujetos terminaron de pegarle al sujeto, muy enojado, y llamamos a carabinero. Pero probablemente si uno no interviene, esa persona hubiese estado muerta. Exactamente. Por eso te digo, Marisa, no es el único caso. Y creo, si no estar equivocada, que el caso que tú mencionas, no estoy segura, porque ayer nuestro canal, el Departamento de Prensa, justamente rememoraba uno de esos casos donde se había producido una detención ciudadana que terminó en la muerte de la persona detenida y las personas, 10 personas, aún en prisión preventiva. O sea, esto no te sale gratis bajo ningún punto de vista. Y ahora, no es solo el dolor, por cierto, el más terrible de todos, ¿no?, que es perder un hijo y es el dolor que está viviendo la familia de Matías, sino que ahora las familias de este pasaje, de estas cuatro personas que están detenidas hasta ahora, también van a vivir un viacruci. Porque imagínate lo que es, de la noche a la mañana, pasaste a ser parte del sistema penal, pero en calidad de imputado, de un delito tan grave como el homicidio. Bueno, así de fácil, o sea, así de sencillo o de cerca está el paso entre la brutalidad y la humanidad. Es un concepto que hemos repetido y se ha cruzado en toda esta historia, pero claro, es increíble como no haya alguien que pudiera eventualmente haber dicho oye, paremos, paremos la mano, ya está, ya está retenido, lo tenemos acá, Carabineros ya lo llamamos. Yo creo que hay un relato ahí también que hay que establecer bien, en el momento en que lo retienen, quién hace la primera llamada a Carabineros, cuánto demoró Carabineros en llegar al lugar, probablemente si Carabineros hubiera llegado más rápido, estoy especulando, Marisa, ¿no?, pero quizás también se puede haber evitado un desenlace más complejo. En fin, todo es algo que tenemos que resolver, pero a mí esa sensación como de brutalidad, de pérdida de la conciencia, de que uno golpea, el otro golpea más fuerte, el tercero, ok, y ven que todo está en lo mismo y no olvidamos que somos seres humanos, es algo que es muy pasmoso, digamos, en este relato. Ángel, entiendo que sumamos más gente a la conversación. Sí, queremos sumar a Cristina Rojo, ella es perito en retiro de la PDI, de la Policía de Investigaciones. ¿Cómo está, Cristina? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Bueno, quería aclarar, yo soy prefecto inspector en retiro de la Policía de Investigaciones y tuve mucha experiencia en la brigada de homicidios. Gracias, Cristina, por esa aclaración. Cristina, por favor, si nos pudiese ayudar en materia investigativa, ¿no? Nosotros hemos tratado de no especular frente a este tema que es complejo desde todas las aristas, ¿no? ¿Cuáles son los procesos investigativos? Hemos visto cámaras, hemos visto videos y aparentemente este joven, Matías, habría fallecido aparentemente por una asfixia toracoabdominal. ¿Qué acredita o qué tan fácil es acreditar el fallecimiento de una persona bajo estas condiciones? ¿O qué tan difícil? Aquí es muy fundamental el trabajo que va a hacer la brigada de homicidios metropolitana, que yo sé que trabajaron en el sitio de sucesos. Y como decía un profesor de criminalística, el sitio de sucesos habla. Entonces, ellos hacen un buen trabajo, hacen inspecciones oculares, empadronamiento, examen del cadáver, la data de muerte, la causa de muerte probable, porque como se hace un examen externo policial, después eso es corroborado por el servicio médico legal que le hace la necropsia interna. Entonces, es fundamental revisar las cámaras, empadronamiento, testigos, declaraciones. ¿Por qué hay que escotejar? Porque estoy viendo que este, lamentablemente, es un homicidio, porque hay que reiterar a la ciudadanía que aunque una persona cometa un delito, pueden retenerlo, pero por ningún motivo golpear a la persona, menos ensañarse en forma levosa, y ya vemos el mal resultado en este aspecto. Nadie impide que hagan una detención ciudadana, pero ajustándose al derecho de no golpear a la persona, yo creo que la justicia es la que tiene que intervenir y después ver la situación de la persona. Pero es fundamental el buen trabajo que está haciendo la brigada de homicidio en este caso. Tengo entendido que la brigada de homicidio concurrió a la inspección ocular del 7 de suceso, al buen trabajo que siempre ha realizado esta unidad, y es muy fundamental. Ahí ellos llevan peritos fotógrafos, peritos planimétricos, el médico criminalista que examina el cadáver, y obviamente también el oficial investigador que efectúa toda la inspección, y otros oficiales hacen el empadronamiento. Así que ellos después cotejan, triangulan todos los antecedentes para hacer un buen informe a la fiscalía. Cristina, nosotros hemos ido... ¿Cómo estás? La saludó a Mauricio. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Bien. Bueno, impactado con este caso en realidad, yo creo que a usted también le debe pasar lo mismo, usted tiene una larga experiencia, ha visto probablemente cosas mucho más trágicas, digamos. Sí. Pero hay todo un contexto de esta historia que nos tiene muy conmovidos, muy estremecidos, creo que a la opinión pública en general. Hemos conocido antecedentes de que esta persona, esta víctima, Matías, eventualmente pudo haber tenido quizás una dolencia previa. Había un testimonio de un cercano familiar que le costaba respirar. Me imagino que eso quizás, ¿no?, en el entendido de que se confirmara que fue finalmente una asfixia lo que le termina quitando la vía, puede ser un factor a considerar también, quizás tuvo menos capacidad de resistir este ataque de los vecinos. Estoy especulando, pero creo que usted también con su experiencia nos puede ayudar más o menos a entender un poco mejor el tema. Bueno, le cuento, yo llegué a la brigada de homicidio por los años 75 y tal como usted señala, vi y tuve que trabajar muchos sitios sucesos tan trágicos como estos, de todo tipo, niños, adultos, etc. Claro, ahí va a ser fundamental el trabajo que va a realizar el servicio médico legal, el médico legista, que va a realizar un buen trabajo en la necropsia y va a tener que determinar si el niño tenía alguna enfermedad, va a determinar cuál, en forma científica, ellos ven, hacen un buen estudio del cadáver para ver, porque si yo muero de un balazo es distinto a morir de una asfixia, porque hay estudios criminológicos que son totalmente diferentes, ellos van a establecer si hubo alguna asfixia, si hubo vasos sanguíneos que reventaron, etc. Entonces, eso va a ser fundamental, la buena inspección ocular, el buen trabajo que haga el médico legista y también el químico, porque al joven van a tener que hacer un examen toxicológico. No puedo entrar en detalle por el horario, pero le hacen un examen a todos los órganos, porque es diferente morir, tal como lo digo, una asfixia por ahorcamiento, una asfixia por gas, una asfixia manual, son diferentes las fórmulas científicas que él ubica el médico en el servicio médico legal. Incluso ya el médico del laboratorio criminalístico del Departamento de Medicina Legal, que concurre en conjunto con los detectives de homicidios, ellos también hacen una inspección del oxiso, pero por fuera, y también ellos dan una causa probable de muerte. Entonces, es cotejada por el servicio médico legal. Y a la vez también tienen que determinar una data, la data de muerte, el horario, porque los cadáveres, de acuerdo al clima, de acuerdo al momento en que se realizó el fallecimiento, va determinando distintas causas. O sea, por ejemplo, es diferente morir en el desierto como morir aquí en la región metropolitana, en el sur, porque el factor climático también es fundamental en este aspecto. Entonces, van haciendo un buen trabajo en el servicio médico legal, y además el buen informe que va a mandar la brigada de homicidios, va a ser fundamental para determinar la causa de muerte de este joven. Y también el trabajo que van a hacer en el mismo sitio de suceso. Felizmente ahora en estos tiempos hay cámaras de vigilancia, se hace un espadronamiento, bueno, se tienen que ubicar testigos presenciales. Y como les dije anteriormente, los detectives de homicidios van a tener que cotejar todas las declaraciones de las personas que han sido detenidas, porque tienen que ser congruentes. Si hay algún detalle, alguna falla, que uno dice una cosa, el otro dice otra cosa que no corresponde, ahí van a ser determinantes las declaraciones de ellos. En este caso lo van a declarar en la Fiscalía, porque muchos se reservan el derecho de no declarar. Pero en la Fiscalía sí van a tener que declarar y ante el Tribunal también. De todas maneras, claro. Y fue lo que nos encontramos ayer, ¿no? Cuando Carabineros decían, nosotros llegamos y había versiones encontradas de este caso. Por lo tanto, ahora vamos a estar muy atentos a todo este proceso judicial que se va a llevar a cabo. Rodrigo nos entregaba un antecedente que una de las personas que están detenidas y que van a pasar a control de detención hoy día, precisamente, trabajaba en la Comuna de Providencia, en el municipio de Providencia. Bueno, responde de manera oficial el municipio de Providencia y dice, mientras dure la investigación y hasta no tener plena claridad de lo ocurrido, el funcionario estará suspendido de sus funciones. Así que vamos a estar atentos también a las consecuencias que esto pueda traer en otras materias. Gracias, Cristina. Gracias, Marisa Navarrete, como siempre, por tus aclaraciones. Gracias, Cristina. Marisa Navarrete, también por tus aclaraciones, por entregarnos también tanta información que nosotros desconocemos en materia judicial. Así que, sin duda, vamos a estar conversando contigo dentro de las próximas jornadas de este caso y de otros también, lamentablemente. Un abrazo. Gracias, nos vemos. Chao. Con Rodrigo nos reencontramos en cualquier minuto, que está en el cuartel de Orgoño. Y Gabriel Alegría, también. Gabriel Alegría, que está en el servicio médico legal. Y Marilyn Pérez, que está en la Comuna de la Florida, donde se generó este hecho lamentable. Así es.